Bueno, voy a aprovechar esta oportunidad para traer a tres mujeres que a mí me han gustado muchísimo curiosamente, y no era premeditado, son de los años 30, las tres, pero de distintas latitudes voy a empezar con este libro, Ante el dolor de los demás, de Susan Sontag, una escritora de Nueva York fallecida hace poco tiempo, reportera este libro me ha gustado mucho porque cuenta un poco de la indolencia que tiene la gente frente al dolor y esas situaciones de la guerra transmitida por internet, por televisión, por la radio, por fotografías de prensa y quizás esa misma intensidad de la información, cómo reacciona la gente, con una cierta indolencia como lo escribe Susan Sontag, me gusta muchísimo que ha sido de la compasión, reflexión a ella, el sentido de la violencia en esta época y creo que es un tema que lamentablemente es de rabiosa actualidad Bueno, voy a continuar con esta gran mujer, María Zambrano este libro de filosofía y poesía, bueno, ella también es de los años 30 sabrán que se exilió, vivió la época de la guerra, cuando se casó este libro además fue escrito durante ese proceso donde ella viajó a México, luego se iba a Chile en un barco con su marido, se cerraban puertas, se volvían a cerrar otras en toda esa transición, esta mujer es de las pocas creo que ha escrito uniendo estas dos cosas para mí, que van tan ligadas, ¿no? el pensamiento filosófico y la poesía, ¿no? desde esa profundidad, María Zambrano escribió esto, ¿no? es un libro lleno de argumentos, de razones, ella como filósofa que es y también es un gran regalo porque hay mucha poesía de María Zambrano lo recomiendo, filosofía y poesía y voy a terminar con un libro que me regalaron para mi cumpleaños me lo descubrieron hace poco tiempo, hace dos o tres años de Teherán, no sé si lo pronunciaré bien Farouk Farrokhzad una poeta de Teherán también a finales de los 30 nació fallecida una feminista comprometida con su tiempo y con su espacio geográfico difícil para una mujer ser feminista, cineasta, bastante comprometida y sobre todo bastante transgresora hay mucha poesía de amor pero es un amor comprometido esos son los tres libros que les puedo recomendar así que nada, disfruten de la lectura que desde luego es un privilegio que no tiene precio hasta luego